Donde me pregunto, ¿dónde nos hemos perdido como sociedad? Hemos perdido todo, todo, todo. Desde hace mucho, Sergio. Ahora, este otro caso, fíjate. Después de todo lo que hemos venido documentando, que los drogadictos, que un drogadicto cuchilla al otro, que el otro mata al otro, y que el de ayer que ingresó al templo a destruir el San Cruz de Estadero, ahora es un jovencito de la escuela primaria, Humberto Castilla Salas. Le encontraron una navaja. No es la primera ocasión, Sergio, pero nos sigue sorprendiendo, ¿verdad?, que pasen estas cosas, porque seguimos diciendo, no, pues es que los operativos mochila no, y aparte las autoridades dicen, no, es que los operativos mochila, pues tienen que ser bajo la supervisión de los padres de familia, etc. Es flojera de los padres de familia. Es flojera de los padres de familia. Sí, y todavía argumentan el tema de los derechos humanos. Exacto. Yo insisto, cuando a mí me tocó ir a la primaria, como que empezó mucho ese auge de los derechos de los niños. Y no está mal que los niños sepan sus derechos, pero también las obligaciones, y también que nosotros como adultos, Sergio, pues también sepamos poner límites a esos niños. Yo no me explico todavía, doña Lu, ¿qué tiene que hacer una navaja en la mochila de un niño? La cosa es que verá en su casa, que cree que es algo normal y que además de todo puede amenazar a sus compañeros. Exactamente, es decir, no solo la portaba, sino con esta navaja amenazaba a los compañeros para exigirles la tarea. Sergio, una cosa es que digas, ay, jole, me encontré esta navaja en mi casa y como novedad me la llevo, ¿verdad? Y la enseño a sus compañeros, como ha sido la cuestión en muchos otros casos. Pero aquí lo agravante también, lo grave también es que la esté utilizando para amedrentar a sus compañeros. Ya no nada más la lleva para enseñarla, sino amedrenta. Daniel Revilla nos cuenta la historia. Los padres de familia de la escuela primaria Humberto Castillas Salas, de la colonia Balcones de Morelos, se encuentran preocupados luego de que un menor fuera descubierto portando un arma blanca con la cual amenaza a sus compañeros. Ante la ineficiencia de las autoridades escolares, que se han visto omisos en la situación, los padres de familia han decidido organizarse para presionar, pues sus hijos se encuentran en peligro. Se indicó que en días pasados, el menor estudiante de sexto año fue observado por sus compañeros portando un arma blanca, misma que utilizaba para amenazarlos a fin de presionarlos para pasarle la tarea. Esta situación fue denunciada por varios alumnos, quienes alertaron a los docentes. Sin embargo, el señalado logró esconder el arma, por lo que al momento de que revisaron su mochila, no fue localizada. La confianza de los maestros ocasionó que el menor aprovechara para seguir llevando el arma, y sus compañeros siguieron sufriendo las amenazas, hasta que finalmente fue descubierto por los docentes. Se indicó que el arma fue confiscada y el jovencito fue suspendido. Sin embargo, los padres de familia continúan intranquilos, pues no consideran que esta medida mantenga a salvo a sus hijos. Pese a que han buscado en varias ocasiones a las autoridades escolares a través de diferentes medios, se indica que ya establecieron los protocolos ante esta situación y no pueden hacer más al respecto. Trascendió que a finales del año pasado también se vivió un caso de abuso sexual al interior del plantel. Sin embargo, la falta de director y la incompetencia de las autoridades impidieron que el caso fuera atendido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.